Hola, muy buenas a todos, espero que estéis genial y hoy vengo con otra de las crónicas de White Wolf Wrestling, la Triple W, quizá uno de los lugares más mágicos para los amantes del Wrestling Madrid. Si te gusta el Wrestling, apúntate a seguir a la Triple W porque, creedme, es lo mejor que he descubierto en Wrestling en este año, desde que han salido e intentado no perderme ninguna. Quizá me he perdido algún level 1, lo siento, pero sin duda he hecho muchísimos colegas aquí, así que si os gusta el Wrestling, si simplemente queréis pasar una tarde de sábado, que no tenéis nada que hacer, un plan de tarde, que es lo mejor que tiene esto, os recomiendo echar un ojo a la Triple W, que es que te guste o no te guste el Wrestling, con solamente ser un poquito abierto de mente, ya te puede encantar lo que hay. Esta vez se trataba del evento Normal's Day, el día sin normas ya es la cuarta vez que se hace, creo, no estoy muy seguro, así que me gustó que nos dijiste en las redes sociales que se podían traer armas de casa, yo llevé una bandeja que no iba a usar, también quería llevar una cuchara, pero no la usé, así que mi hermano se llevó una baguette, se acabó usando, no funcionó mucho, pero es una baguette. ¿Qué preguntes? Así que, bueno, me gustó eso, pero tampoco es que recordaron que dijeron, por favor, sacad las armas, me quedó un poquito así, no sé, me gustó, hubiese gustado que hubiesen recordado cuándo sacar las armas, para esas cosillas, así que, a salvo a eso, no es un problema que yo tenga, pero es un detallito que hacer. En resumen, esto me pareció una genialidad, con muchísimos, muchísimos muy buenos momentos, y con otros que, bueno, se podía haber hecho bastante mejor. Son unos seis combates, fueron tres horazas, muy buena, muy largo, pero joder, qué calor, tuve amigos que no aguantaron, así que... Vamos a ir uno por uno por los combates. En el primero, es una batalla extrema de diez luchadores estilo Royal Rumble, bueno, estilo Battle Royale, más bien, así que, que estuvo bien, pero llega a las tres estrellas y poco más. Hubo buenos momentos, pero me pareció que hubo... Era demasiado caótico, diez personas a la vez, pues, es lo que tiene, es caótico, pero hasta que no empezaron a irse gente, pues, como que costaba seguir el hilo de lo que pasaba. Todos se pagan por todos y apareció Yare de Riot, no sé cómo se llama, y la gente de Riot, los promesos, es algo que hablaré ya después de todo esto, de que me parece bien, pero habría que ver cómo se hace. Lo hablaré más o menos cuando acabe con todos los combates, pero yo vi a Yare y dije, ¿te quieres? Porque no se anunció que era, porque no me entré de que era de Riot hasta el final, así que... No me pareció mal, estaba bien. Fue un combate donde le faltó, especial, salvo por lo de la sandía, como reventaron una sandía en sus cabezas. No sé qué os hacéis, chicos, pero... ¡Ole vuestros cojones del tamaño de un barco! ¡Joder! Venció Trashman debido a muchas eliminaciones, yada, 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 y al final, pues, el hijo de perra, aceptó un cheque por parte de Bernardino Craven para apuntarse a The Level, porque Craven quiere mantener como sea el cinturón extremo, para decir que, oye, The Level mola. Muy buena historia, pero Trashman, te odié durante unas horas, y luego te amé. Te amé mucho. Es quizá el mayor experiencia de personaje que han hecho en mucho tiempo, y me gusta. Han declarado a Trashman como un listillo con principios. Así que, muy bien, yo os explicaré cómo. Luego aparece Orión, diciendo que no va a defender su tiro porque es un puto cobarde mierda, y le ataca al bizarro, su antiguo compañero de por parejas. Suficientemente bien. Ataca con una guitarra. Todos contentos. Yo estoy muy contento. Luego, un combate que me... Con su bastante explicación, y me gustó muchísimo, que es Bufarazzo y Kaira, contra Rías, Pelayo y Tracy Love. Por favor, a estos fijos, dadle un nombre de equipo, que lo necesitan. Era un combate al mejor de tres mesas. Es decir, se ganaba un punto cada vez que hacías que tu rival atravesase una mesa. Fue divertido. Era el mejor de tres. Había que conseguir dos puntos. Fue muy divertido, pero las mesas, después de la primera, todas fallaban. Mira, no me voy a poner en serio, pero quedó bastante... Le doy tres estrellas y media, porque hubo muy buenos momentos, pero le faltó algo de espectacular. Aunque aplaudo la ocasión de que puedan luchar mujeres y hombres en una igualdad total de condiciones, y eso me encanta. Así que, Pelayo, creo... Creo que eres tú, Pelayo. Siento si te llamamos Kilo Rey, pero tienes esos pelos, y a mí me llaman Steven Universe cada vez que tengo esos pelazos, así que sé lo que se siente. No puedo evitarlo. Ahora sí, Bufarazzo y Kaira ganan una demostración de potencia que solamente se puede demostrar en un combate con cierto extremismo, pero tampoco sin pasarlos a nivel de Vince Russo. ¡Ay, Dios mío, Vince Russo! ¿Por qué haces tu vida? ¿Por qué...? Bueno, dos de tres mesas no era una estipulación muy complicada de entender. Se entendía relativamente bien, así que... Bien, no había mucho lío. Fue un combate muy intenso, bastante interesante, pero que le faltó espectacularidad. Pasamos al combate de Bayron Club contra Banshee y Rookie, porque... ¡Oh, Dios mío! Esto fue el puro significado de una street fight en toda regla. Cinco estrellas. Ya está. Quizá el mejor combate de la noche. Cuando dicen, pelea callejera, tú sabes que se utilizan trucos sucios a más no poder. ¡Oh, Dios mío! He visto cómo se pegaban con cinturones de cuero. He visto cómo se pegaban con una bandeja. He visto cómo se pegaban con una baguette. No me preguntéis cómo. He visto cómo se pegaban con un corcho. He visto pura y útil falta de amor por la vida propia. En el momento en el que Rookie subió una escalera y se lanzó contra Bayron desde lo alto de la plataforma. Se hizo una Swanton donde yo me pregunté, pero este sigue vivo. No faltaron cosas como las chinchetas. Es decir, ¿cómo hacer algo extremo sin chinchetas? Bueno, lo sé, pero usaron chinchetas. Y es que dolía porque veías cómo Bayron se quitó la camiseta porque sé que va a recibir a este. Pero cuando le vi caer, dices en plan, pero tío Bayron, ¿cómo aguantas vivo? ¿Cómo aguantas? No lo sé. No sé cómo. Necesitan analgésicos en vena o droga. Yo no lo sé. No sé qué cojones se meten. Pero luego, lo que sí que yo vi, que dije, esto se ha matado, fue un suplex desde el borde del ring hacia afuera del ring. Eso sí que es mortal. Eso es más duro que la Swanton desde lo alto de una escalera. Eso, porque el suplex va con mucha fuerza implícita. No sé cómo no se consiguieron hacer daño. No sé cómo siguieron andando al final del show. Y alegro que no se hayan abierto la cabeza como en la Total Rumble. Dios mío. Fue un momento donde no importaba si había una mujer o una mujer, se usaban armas, se utilizaban y no había miramientos. Es el más puro Street Fight. No buscas calidad técnica. No lo buscas. Lo que buscas es un puto spotface que te recuerda a WrestleMania X7. Y es genial. Y es maravilloso. Cinco estrellas. Fue un combate magnífico donde todos hicieron todo lo que pudieron hacer. Fue precioso. No buscábamos calidad técnica. La Street Fight nunca es calidad técnica. Lo que se busca es brutalidad. Y ole si lo consiguieron. Fue precioso. Qué bonito. El siguiente combate es de Polo, campeón Rissi de Riot. Lo estoy leyendo en su crónica porque no me sé las cosas de Riot. Que contra Hades en un ladder match. Vamos a ver. Estaba más que claro que no iba a ganar Hades. Estaba más que claro. porque nunca no creo que un campeón de Riot perdiese el título contra alguien de la triple. Y lo mismo pasará al revés. No creo que nadie de Riot gane un título de la triple. Sí, nos presentaron un fan que odiaba porque es el de fuera. Fue un hit bastante baratillo. Pero fue un combate bastante notable. Con unas buenas caídas desde el alto de la escalera. Con dos personas poco se puede hacer con una escalera. Pero si te puedes lanzar desde el alto pues mira, soy feliz. Se sigue cumpliendo la norma de que las escaleras son la criptorita de los brussels porque parece como que las piernas no les funcionan. Pero fue un combate más decente. Le doy cuatro estrellas bastante notable a pesar de que yo no pude empatizar nada con Folo. No conocía nada. Solo sé que me odiaba porque había venido a Madrid a mandarnos a la puta mierda. Bien, bien, fue un buen combate. El tema es R.I.O.T. Breslin. Vamos a hablar de ello ya cuando acabe todo esto. Luego, toca un KO match que las reglas son un poquito raras parecidas a un combate de boxeo pero que todos se permiten movimientos de breslin. Venció aquí dar raro tallas. Y debo decir es un combate espectacularmente bonito porque aunque sea un combate con una regla bastante especial no dejaron de estar cerca no se separaban estaban siempre constantemente haciendo grappling en sus misiones. Fue precioso y la más pura definición de un breslin a la antigua usanza donde importaba más hacer llaves y hacer todo tipo de movimientos de sumisión antes que golpes puros y duros. Fue un combate que técnicamente fue brillante fue perfecto fue preciosísimo para ello le doy 5 estrellas porque intentan dar breslin sin dejar de lado cierto componente de vamos a hacer algo que sea algo distinto. Cuando dijeron que habría muerte súbita yo dije yo sé que va a haber muerte súbita pero por huevos. Ahora sí fueron golpes que se oían que se pegaban de verdad una resistencia brutalísima simplemente precioso precioso un combate de 5 estrellas y no solo dar las dos en un mismo show este es quizá el mejor show de la temporada no al menos no en el estilo de breslin vamos a por el siguiente Trashman vence a Kertaker en un stream para convertirse en el nuevo campeón extremo de la triple W Kertaker ya sabíamos que no iba a ganar porque eso es el último combate como va a ganar aún así demostró que estaba hasta arriba y que lo hacía espectacularmente bien no fue tan brutal como el que la callejera en el sentido de lucha pero sí lo fue en el sentido de historia porque se demostraba que busca jugar sucio y también vuelve padre paolo te quiero padre paolo eres la puta hostia aunque seas de los malos no en serio estaba genial fue genial combate muy intenso donde se hicieron el resto de las armas un partillo de goma fue genial cuando cogieron el fuet porque cogieron un fuet yo quería que se iban a pegar el fuet solamente le di un mordisco yo que sé pega con el puto fuet que parece está no sé de dónde apareció el fuet pero ahí estaba era un fuet el fuet MVP de la noche no no en serio se utilizaron el resto de las armas creo que vi una taza de retrete creo que lo vi y se mostró también una virulencia brutal y contaron mucha historia en un combat de street fight que no suele hacerse a menudo y cuando se hace tampoco se suele hacer bien pero lo hicieron mostraron un caretaker que ya es que le daba todo igual pero ganó Trashman y vamos a ver Trashman aceptó un cheque para ser de level pero que hizo mandó a la mierda a Craven y le dijo gracias por pagar mis vacaciones y ahí paso de face a heel y de heel a face más rápido que lo hizo Big Show en un pay per view pero lo hizo bien y tenía sentido porque es un listillo pero que tiene sus principios no es de los malos pero sabe aprovechar la oportunidad para pagar solo a vacaciones así de fácil luego además fue un momento muy bueno cuando caretaker finalmente le dio creo que era un F5 al verdadero Craven apreciando de que ya no era alguien de la edad triple y la despedida pues mira yo salté las lágrimas yo aplaudí muchísimo y en serio muchas felicidades por tu hija darle un buen futuro que seguro que lo merece a este combate le doy fácilmente cuatro estrellas y media simplemente precioso buena virulencia y aún así contaban muy buena historia fue divertido no, no Pablo volvió el Steel Fight Dios mío había demasiado calor no me acuerdo fue precioso fue precioso así que vamos a centrarnos este show fue de los tres mejores con White Wolf Wars y Total Rumble Total Rumble es el evento por el que hay más historia y es bonito y me gusta si quieres buscar historia ve ahí si quieres fresling al más puro estilo fresling pues entonces es bueno si quieres historia está la Total Rumble y luego si lo que quieres es pura virulencia al estilo años de la actitud era no los de ahí está genial porque te consigue dar buenos combates con cierta virulencia con algo de sangre no te digo yo que no es decir un bate con alambre de espina lo Mick Foley oye bien pero no dejan de lado el contar buena historia no dejan de lado el que sea un combate donde se vea capacidad luchística sin tener que requerir a sangre cada dos por tres y es decir le dan el estilo sangriento sin que sea vulgar que fue la actitud era en su momento de mayor decadencia donde había sangre e insultos cada dos por tres dejaban la sangre solamente para momentos importantes no salía porque sí no salía en todos los combates fue genial fue espectacular ahora sobre el tema de Riot Wrestling me parece excepcionalmente bien que haya cross promotion para decir oye también hay gente en Barcelona el problema es que son la triple Riot y SPW son ligas locales y tampoco es que den todos los combates por completo o en internet y el tema es que vale me pones al de Riot Wrestling no lo conozco no puedo empatizar mucho con él porque sé que solo lo voy a ver una dos veces como mucho pero y está bien que se haya pegado el viaje ahora ya sé que existe Riot Wrestling me parece genial el problema es no puedo ver Riot Wrestling porque no tengo la capacidad para viajar a Barcelona cada vez que hacen un evento no tengo la capacidad para ir a Barcelona siempre y tampoco es que den los combates por completo me parece genial que se haya metido Yare y que se haya metido follow en este evento pero sabemos que es que todo va a ser como está no van a cambiar los cinturones no va a cambiar absolutamente nada bueno está bien queda genial para exponerse ante más pero sin una forma de poder ver Riot Wrestling de forma de que alguien que está en Madrid pueda verlo con las mismas capacidades es Riot pues no sé queda un poquito raro la que es es excepcional queda muy genial para hacer cosas juntos y queda precioso pero es eso yo agradezco a follow agradezco a Yare y a toda la gente de Riot que ha venido muchísima gente a ayudar lo agradezco mucho pero expongo este tema yo no puedo ver Riot estando desde en Madrid bueno está genial el follow se lo se monta bien Yare tiene mucha personalidad y mucho carisma seguida me gustaría poder ir a Barcelona a veros alguna vez así que bueno está genial un gran evento que culmina la temporada grande de la tribu W una temporada que a mi me ha encantado y me ha hecho volver a amar el wrestling porque veo que hay gente que lo practica veo que hay gente que da estos shows totalmente de gratis casi sin esperar nada a cambio es simplemente brutal y me llena de esperanzas que alguien pueda dedicarse a lo que más quiere de gratis partiéndose la espalda y nunca mejor dicho esto no ha acabado no ha acabado la temporada grande de la triple W pero queda level 1 será el próximo 23 de julio y habrá una fatal four way por el campeonato no me sé el nombre se llama level up 2 será como siempre en tabacadera en el espacio molino rojo os recomiendo estar abren puertas a las 5 y media no va a haber mucha gente eso de seguro pero es level up final de temporada igual va a haber más gente de lo normal eso no es un lugar bastante más recogido pero que realmente merece la pena yo conozco a gente que está ahí y con la que he estado entrenando cuando puede ir a lucharama y es gente maravillosa que realmente pueden darlo todo en un combate gente de la triple W muchísimas gracias por todo lo que hacéis nunca podré dejaros de darlas ya sé que me deis las gracias por venir pero yo os digo es un currace el que os metéis y si os agradece poco gente de level up muchísima suerte a todo el mundo nos vemos en level up día 23 de julio a las 6 en molino rojo en tabacalera en madrid metro embajadores hace que hacer mucho porque nos han cortado la línea 1 estaré ahí muchísimo ánimo no 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 no